Es momento de volver en vivo al Hotel Radisson. Exactamente, recordemos que el Presidente de la República, alrededor de las 13 horas, comenzó con su disertación. Allí está Emiliano Wigman. Contanos, Emiliano, ¿sigue hablando el Presidente? Sí, Humberto, ¿cómo estás? Se lleva más de 40 minutos hablando justamente y durante su discurso ha dicho y ha adelantado que a la próxima rendición de cuentas bueno, se deberá hacer principal hincapié en la salud mental y en las adicciones en esta disertación ante más de 650 personas que están a esta hora aquí en el Radisson. Hace unos segundos nada más, aseguró que la reforma social no impactará negativamente la intención de voto y según dijo, el precio político lo van a pagar quienes no voten la reforma de la seguridad social. En estos momentos está haciendo hincapié en cómo Uruguay se inserta en el mundo. Vamos a escuchar lo que está diciendo el primer mandatario. En la separación de poderes. El Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene derecho de veto sobre leyes del Poder Legislativo, el Poder Legislativo nombra a la Suprema Corte de Justicia y así sucesivamente. Capaz que el que menos contacto institucional tiene, y creo que también fue sabio que el Constituyente es el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Pero todo esto que yo les digo hace parte de la historia democrática, hace parte de las raíces. Y voy a hablar de las raíces, pero no voy a hablar de las raíces. Básicamente es importante que estén firmes las raíces. Habla también de la coyuntura. Y sí, Uruguay quedó en el foco. Quedó en el foco porque tenía historia de respeto a las cosas que yo hablaba y porque en momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha incertidumbre en el mundo, Uruguay, en la punta del gobierno, pero Uruguay, los uruguayos, la sociedad, al amparo de esa libertad responsable, fue un ejemplo en el mundo. Y eso me parece que a todos nos debería hacer sentir orgullosos. Porque no es, insisto, no es un tema del gobierno. Es un tema que está intrínsecamente impregnado en el ADN de nuestra sociedad. Y después, lo hablaba yo en un instante, la inestabilidad del mundo. Fíjense lo que está pasando en países que nadie se le ocurriría hablar de inestabilidad democrática, económica, social. Y todo eso en la globalización confluye a que Uruguay esté siendo testigo de una migración en ambos sentidos. Algunos escapan de regímenes dictatoriales y los recibimos. Y otros una migración voluntaria o calificada, de gente que viene a invertir y a tener a sus familias para estar tranquilos. Muy bien, escuchaban al presidente de la República. Bueno, hablando de los inmigrantes y la política exterior que lleva el país. Una conferencia que seguramente llegará a la hora de duración. Emiliano nos decía ya más de 40 minutos llevaba el presidente de la República. Nos vamos a la pausa, pero venimos con polémica.